Dios los bendiga amados hermanos y amigos católicos, yo quería hacerle una invitación a cualquier católico que sea que venga a mi canal y que nos explique la gibranlogía la doctrina de gibran acerca de que dios murió por tres días recuerden que bien que en el debate que tuvimos gibran dijo que dios murió murió por tres días verdad yo quisiera que por favor un católico que comparte la misma creencia de gibran nos explique cómo es posible que dios murió cuando yo digo que dios murió o cuando gibran más bien dice que dios murió recuérdese que en dios hay dos naturaleza la naturaleza humana y la naturaleza divina cuando gibran dice que dios murió está diciendo que la naturaleza humana y la naturaleza divina murió porque como él dice que dios murió y jesús tenía dos naturaleza quiere decir que ambas murieron naturaleza divina y naturaleza humana murieron por favor yo lanzo esta invitación un católico que pueda defender esta creencia de que dios murió en la cruz de que dios se cansó como lo hizo jesús de que dios este tuvo hambre y tuvo sed de que dios fue circuncidado de que dios era judío de que dios lo pudieron clavar en una cruz espero que haya alguien un católico que sea un poquito más instruido que que nuestro amigo del canal testudo para que pueda contestar estas preguntas dios murió en la cruz dios o sea la naturaleza divina murió en la cruz espero que alguien me pueda responder y yo lo quiero invitar a mi canal para que hablemos de esto y dialoguemos de esto sé que si hay un católico uno no más uno no más que pueda salir defendiendo lo que gibran dijo en el debate que dios murió es decir la naturaleza divina de dios murió en la cruz recuérdese bien que dios es inmutable dios no cambia a dios nadie le puede matar dios no muere pero según la gibralogía de este laico católico dice que si murió dios por favor que me muestren el catecismo de ellos donde dice que dios murió gracias bendición